Bueno, primeramente quiero darle las gracias de parte de Yanira Suárez por haber confiado en nosotros para la búsqueda, ¿verdad?, de la casita. Estamos encantados de que finalmente hayamos podido conseguir el objetivo. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido el proceso. Por aquí tenemos a la mamá de Andrés, que fue el artífice de la llamada, de la llamada buscando la casita para su hijo desde Nueva York. Cuéntanos un poquito, Andrés, cómo ha sido el proceso, cómo te has sentido, cómo ha sido el acompañamiento. Bueno, primeramente agradecí a ti, a Huilda, a Yesenia, que es parte de tu compañía, de tu empresa. Bueno, ha sido, creo, ha sido muy, 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 no muy fácil, pero ha sido una ayuda increíblemente. Tú me has ayudado desde Nueva York con llamadas, con ir hasta a poder conseguir un apartamento aquí para poder vivir unos tres meses que se suponía que iba a durar para comprar una casa. Y, pues, resultó que salió en menos tiempo, salió en un mes, muy rápido. No, solo me quedan palabras de agradecimiento a ti y a todo tu equipo. Gracias. En verdad, ha sido una mucha ayuda, mucha ayuda desde la primera llamada que tuve hasta hoy día que fuimos a firmar los últimos papeles. Y muchas gracias por toda su ayuda y nada más. Gracias a ustedes, este, por confiar en nosotros. Tenemos el crucerito pendiente, eso, eso va a venir. Así que tenemos un año para, para hacer uso del, del, del viaje, porque ahora con el tema del COVID, pues, no se puede, pero tienen un añito para, para viajar. Así que, nuevamente, gracias por confiar en nosotros y nada, que la casa está llena de bendición y muchas gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes.